Joker, Basón, de bromas. Bueno, vi la película el jueves pasado, no pude ir al estreno de medianoche finalmente. Fuerte la cosa. Obviamente acá vamos a hablar con spoilers, así que si no has visto la película, sal del video. Advertido estás. Y no te olvides de suscribirte al canal, por favor, para más contenido, empecemos. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, 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 bien? Bueno, gente, este video se llama Sin Guión y es básicamente el motivo que no tengo un guión. Bueno, en realidad no uso guión, o sea, hago una lista de puntos que quiero tocar, ¿no? Como que ideas para acordarme. Pero hoy día no, hoy día vamos a hablar así, seco y todo lo que se me venga a la cabeza. Todo lo que se me venga a la cabeza. A ver, el bromas. ¿De verdad que ha tenido huevos para hacer una película así? Sobre todo con el panorama en el que está DC ahora, que está incierto. Han hecho cosas muy malas, han hecho cosas buenas, pero sí, tenían que lanzarse una cosa así, rompiendo esquemas. Y les salió lo mejor que les podría haber salido. De verdad que hacía mucho, mucho tiempo que no había una película así tan ambiciosa. Porque tienes un personaje que todo el mundo conoce, tienes un personaje que es, digamos, uno de los villanos más reconocibles de la historia. De no solamente el cine, sino de los cómics de la televisión inclusive. Y estás proponiendo algo diferente. Y eso ahí es súper respetable, eso me encanta, me parece genial. Tenemos la performance de Joaquin Phoenix. Creo que en los primeros 15 minutos de la película, así, en los primeros 15 minutos ya el pata robó el Oscar y se lo metió al bolsillo. Porque de verdad, francamente, qué tal trabajo, qué tal chamba que se ha metido el tipo a ir, digamos, maquinando cada una de las cosas, de los detalles, de los quirks que puede tener el guasón. ¿Verdad que ya nadie le dice guasón? No, todo el mundo le dice Joker. En fin, ¿no? Y irlos internalizando, irlos haciendo suyos y que les salga natural. Porque al pata le sale todo natural. O sea, es como que estás viendo a una persona... A ver, ¿no se han dado cuenta que a veces ves una película y tipo, sí te la crees y está chévere, pero sabes que es un actor y sabes que está actuando? Y por más que la actuación es buena, notas que es una actuación. O sea, a mí me pasa a veces. Acá no, o sea, acá Joaquin Phoenix desaparece del mundo, de la pantalla y se convierte en Arthur Fleck. Y es impresionante, realmente es impresionante. Es una performance que te saca de... Es uno de esos que lo ves y dices... Acá hay algo raro con ese tipo. O sea, obviamente porque ya sabes que es el guasón, ¿no? Pero es tan natural, es tan orgánico, que de verdad asusta. Y hay un momento en el que ya es como que... Otra cosa es Todd Phillips, el director de la película. Digamos que no tiene un gran registro de películas antes, o sea. No es un director que tú digas, wow, este patado va a venir y va a hacer maravillas. Pero hizo maravillas. Hizo maravillas. Y que siga haciendo maravillas, por favor. La atención a los detalles. La atención a cómo están construyendo ese mundo. O sea, no solamente lo que tú estás viendo en pantalla, sino el lenguaje audiovisual que están utilizando para contarte la historia de este personaje. Estaba viendo una entrevista que le hacían a Todd Phillips, donde él va deconstruyendo una escena, ¿no? Entonces él decía, cuando estamos viendo a Arthur en la ciudad, en Gotham, no es espacios muertos. No es espacios de cielo. No es... Porque tienes que sentir que la ciudad lo oprime, lo trae abajo, lo presiona. De verdad, se siente... Tú ves la película y sientes que Gotham es una porquería, es un asco de ciudad. Y creo que ese es el Gotham, ¿no? O sea, vemos el Gotham muy bonito, ¿no? O sea, claro, peligroso, cliché, pero chévere. No te gustaría ir a este Gotham. Si me pagaras el pasaje, no iría. No pisaría esa ciudad. Y eso es algo muy, muy chévere porque... O sea, finalmente Gotham es el mundo de Batman. Es el mundo de Bruce Wayne. En este caso estamos viendo al Joker como el protagonista, como el dueño de ese Gotham. Pero en realidad es el mundo de Batman. Se creó para Batman. Pero acá como que le dan la justificación perfecta para que exista un Batman en ese mundo. Para que venga un pata que, cansado de toda la porquería que vive su ciudad, aparte de que se bajaron a sus padres cuando era niño. Un pata que tiene un montón de plata y dice, ¿sabes qué? Me llegó. Hasta acá llegamos. Me voy a entrenar con el maestro Roshi de no sé dónde. Y voy a regresar, me voy a decir un murciélago y me voy a bajar a toda la delincuencia de acá. Así de extrema es la cosa. Así de extrema es la cosa. Luego tienes toda esta secuencia, todo este plot con la chica, con la vecina. Que ahora viéndolo en retrospectiva, él empieza a cortejarla. No es una palabra de viejos, pero cortejarla. Y la chica muy fácilmente cae en su gileo, ¿no? Acá le decimos gileo. Y en ese momento, cuando lo vi por primera vez, como que me pareció muy raro. Pero, pero este pata, o sea, el tipo en la película. O sea, Joaquín Fínex es un pata bien platado, ¿no? Con buena pinta. Pero veamos que en la película no se le ve tanto así. O sea, visiblemente el pata está perturbado, visiblemente tiene problemas. Pero a esa chica le va muy fácilmente, ¿no? Entonces eso me pareció medio raro, ¿no? Pero después, cuando te revelan que todo este romance era una alucinación del tipo. Y es como que, wow, ya, ok. Ese es el momento donde dije, ok, este pata está mal de la cabeza, pero mal de la cabeza. Este pata es Joker. Porque antes, claro, tenías el tema de la risa incontrolable. Que es una enfermedad real que existe. Y me pareció un buen detalle para darle una justificación a la risa. Para que no sea simplemente un pata que se ríe, una risa de villano, ¿no? No, o sea, el pata tiene un problema por el cual se ríe. En cualquier momento le entra la risa y no puede parar. Así el pata se sienta triste, molesto, lo que quieras. El pata está sentado ahí y la manada se empieza a matar la risa. Ya está, perfecto. Genial. Me gustó. Entonces, es la combinación de todas estas cosas que le dan al personaje más profundidad y más ese factor que te hace como que... No, no, no. Como que el fear factor que le das al personaje. Luego, hay gente que dice que la historia no necesitaba que metas a Bruce Wayne ahí. Porque sí vemos a Bruce Wayne de niño. Pero yo creo que sí porque al final le da un toque, un significado especial, ¿no? Porque es justo el momento en el que Joker nace. En el que Joker... O sea, en el que Arthur Fleck, digamos, muere y se convierte en Joker. Es el mismo momento en el que Bruce Wayne muere y se convierte en Batman. Porque esto ya lo he dicho en algún otro video. Batman nace en el momento que los padres de Bruce son asesinados. O sea, mejor dicho, a Bruce lo asesinaron en ese callejón. A partir de ese momento, Bruce Wayne ya no existe. Es Batman. Y Batman se disfraza como Bruce Wayne de ahí en adelante. Después, hubo toda esta controversia alrededor de la película. Porque decían que era extremadamente violenta. Que incitaba a la violencia. Que justificaba al asesino. O sea, no entiendo a esa gente. ¿Ha visto la misma película que yo? Porque honestamente, puedo pensar en 20 películas más violentas. Que más glorifican al asesino que esta. O sea, mira, digamos así, en la película creo que hay dos o tres momentos que son, podríamos considerar violentos, donde Joker asesina. El primero, ¿no? Es el del metro, donde el pata asesina en defensa propia a tres patas que a su vez estaban atacando sexualmente a una chica. Entonces, no sé ustedes, pero yo pienso que esos tipos se lo tenían bien merecido. Bien merecido lo tenían. Ahora, el tema está que al pata le gustó. O sea, al pata se lo bajó y le gustó la cosa. Le gustó la matanza. Los mató de balazos. O sea, no es que... Pucha. Por lo que me habían dicho, yo pensaba que el pata iba a ir. Y les iba a aplastar la cabeza contra el cemento. Y les iba a meter una piedra por el ojo. O sea, John Wick me parece 30 veces más violenta que Joker. Y nadie dijo nada. O sea, luego. Pero si estás haciendo una película contando el origen de un villano que ya sabemos que el tipo es un psicópata. ¿Qué te puedes esperar? O sea, ¿qué quieres? ¿Que el pata salga por la calle y le regale flores a todo el mundo? No sé, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una ramificación de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, sobre todo la sociedad americana, ¿no? Que tienes tiroteos hasta por las puras. Pero en realidad la película lo que debería dar a entender, lo que debería dar pie es a que el espectador se vea reflejado en esa sociedad. ¿Qué hace que una persona que ya tiene problemas, una persona que ya está condicionada a se convierta en un monstruo? ¿Qué habría pasado si la sociedad le daba la mano a Arthur? ¿Qué habría pasado si la sociedad se preocupaba por él? ¿Qué habría pasado si la gente no lo hacía mierda? Probablemente no hubiera terminado como terminó. Le hubieran dado la ayuda psicológica que el tipo necesitaba. Y todo bien. Entonces, eso es una reflexión a nosotros mismos. Es una reflexión a nuestra sociedad y eso es lo que dijo Top Phillips, el director. Y parece que a mucha gente no le ha gustado esto. Luego, tenemos este plot que es en el que nos plantean que la mamá de Arthur podría haber tenido un romance con el papá de Bruce Wayne, con Thomas Wayne. Y Arthur fue fruto de este romance, ¿no? Entonces estaríamos haciendo como que el Guasón y Batman son medios hermanos. No me encantó eso. O sea, como que lo vi como que... Ok, podría ser... Si esta película tuviera secuelas, si esta película planteara su propio universo, podría verlo como una manera de explorar nuevas áreas de los dos personajes. Pero no, es una película independiente. Entonces como que me sacó un poquito, pero luego, claro, ya nos dicen que no, que efectivamente no es así. Que la mamá de Arthur estaba demente, totalmente loca. Y bueno, ahora sí funciona como uno de los factores que hace que Arthur se vuelva más loco de lo que está. Porque todo el mundo le empieza a dar la espalda. Todo el mundo le empieza a dar la espalda. Va a buscar a su posible padre, quien él creía que era su posible padre. Y no solamente le da la espalda, le mete un puñete en la cara. Entonces, es toda esta acumulación de miseria que le pasa al tipo. Y realmente hay un momento en el que tú ya sientes pena, sientes lástima por él. Pero no de una manera como que... No, o sea, es como que lo entiendes, lo comprendes, se pones en su lugar, empatizas con lo que le está pasando. No lo justificas, pero sí empatizas. Y eso es algo que es un factor que hace de un villano genial. Es un factor que, por ejemplo, Marvel falló mucho en eso. La arregló increíblemente bien con Thanos. Loki también lo arregló con eso. Más adelante no en la primera, pero... Es simplemente entender de dónde viene el villano. Por qué es malo. Por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, comprendes su punto. No lo compartes, pero lo comprendes. O sea, en el caso de Marvel, Thanos quiere borrar a la mitad del universo para combatir la sobrepoblación, el hambre, la pobreza. O sea, entonces entiendes por qué lo quiere hacer, pero sabes que no está bien. Entonces, en el caso de Joker, en esta película, es genial. Es genial porque te pone... Es que lo que pasa es que la película no te lo pone como un villano. O sea, es el villano, pero te lo plantea como el héroe hasta que el pata se vuelve completamente loco. Hasta que el pata se vuelve completamente loco, te lo plantea como el héroe. Entonces es la manera que tiene la película de hacer que tú te pongas en sus zapatos y tú experimentes lo que él está experimentando. Y funciona increíble. Realmente funciona muy bien. Es una pena que esta película no haya sido pensada... Mejor dicho, es una pena que las películas de DC no hayan sido pensadas como Joker ha sido pensada. Porque los personajes de DC tienen para esa profundidad de exploración, de estudio. La película es un estudio, es lo que llamamos un estudio de personaje. Y creo que si DC se propone hacer películas así como esta, independientes de un universo... O sea, ya de repente más adelante las conectas. Buscas la manera de conectarlas. Pero si, por ejemplo, si The Batman... Que ya Matt Reeves ha dicho que la película va a explorar un poco más el mitos de este personaje... Los lados de él que no hemos visto tanto en otras películas... Puede resultar algo así tan bueno como Joker. Que no es una película que se enfoque en la acción. No es una película que se enfoque en los efectos especiales. Sino en el personaje. Y eso me gustaría ver de Batman. Ahora, tenemos la mala costumbre de asumir que DC igual oscuro. No, no es así. Batman igual oscuro, sí, cae perfecto. Pero todo DC no tiene por qué ser oscuro. Eso es algo que han ido aprendiendo últimamente. Superman es el contraste a Batman. Es la esperanza, la felicidad. Entonces, si estamos empezando a trabajar personajes con cada una de sus características... Cada una de sus backgrounds... Creo que podría salir algo muy, muy chévere. Entonces, trabajas cada película de acuerdo a lo que el personaje pide. O sea, no hagas todas las películas iguales. Iguales, ¿no? Si no, haz cada película como el personaje pide que la hagas. Como el personaje necesita. Y luego te preocupas de conectarlas. Luego, si quieres, dices... Ok, mira, acá tenemos un pequeño guiño a este personaje, ¿no? O sea, ¿cómo hizo Marvel antes? O sea, sí te conectó las películas, pero Marvel ha ido dejando semillitas por ahí por si salen cosas después, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hace unas semanas nos acaban de revelar una escena post-creditos que se eliminó. Donde Nick Fury habla sobre los mutantes, sobre el Hombre Araña, sobre... ¿Qué más habla? No me acuerdo. Pero ahí está, ¿no? Entonces, es más que nada como para decir... Ok, en el caso de que en 10 años retomemos los derechos de los X-Men de Spider-Man, ya tenemos esto. Y algo así creo que es lo que podría hacer DC. Empezar a construir sus personajes independientes poco a poco. Y luego ver la manera de conectarlos, pero dándole atención a cada personaje por separado. Tú, ¿qué necesitas para que tu película sea genial? Eso vamos a hacer. Si tú necesitas que tu película sea terror, vamos a hacer terror. Si tú necesitas que tu película sea comedia, vamos a hacer comedia. Si tú necesitas un drama brutal, vamos a hacer un drama brutal, ¿no? Entonces, por ahí vas. Por ahí vas. Y espero que Joker ahorita debería estar dando catedra de eso. Y la gente de Warner Brothers debería estar tomando nota. Ahorita. De todo lo que se está haciendo. De todo lo que está pasando. Gente, el León de Oro. El León de Oro es un premio que se lo dan a películas que gente común consideraría bodrios, aburridos. Así, me quedo dormido. Esas películas son las que se ganan en el León de Oro. Películas que los críticos, esos críticos que tú dices, ¿cómo pueden ser críticos? Todas las películas que recomiendas son una porquería aburridas. Esos son los críticos que le han dado el León de Oro al Joker. Entonces, sí, o sea, estamos viendo provecho en esto. Y creo que sí es buena idea seguir por esa línea. Ahora, nuevamente. Ya me cansé de la gente que sigue comparando Marvel con DC. Que sigue comprando Avengers Endgame con Joker. O sea... Es que es como... No tiene sentido. O sea, ponte la silla. Por ejemplo, Avengers Endgame podría venir a ser algo como los Beatles. Que es popular, pero está bien hecho. Está bien hecho. Musicalmente está bien hecho. Es bueno. Joker vendría a ser algo como Bach. Como Mozart. Como Beethoven. Entonces, esos artistas son música en su manera más pura. En su expresión más artística, digámoslo así. Eso es lo que pretende Joker. No pretende ser una película de cómics. No pretende ser una película que vuele todos los récords. No. O sea, pretende primordialmente ser arte. Y eso es lo que la ha hecho comercial y popular. Entonces, no tiene sentido comparar uno con el otro. Porque son cosas diferentes. Entonces, cumplen propósitos diferentes. Han sido creados con fines diferentes. Entonces, no comentan la brutalidad de estar diciendo... Pero Joker superó Avengers Endgame. Porque la crítico saber dónde está el león de oro de Endgame. No. No. O sea, no lo hagas. Porque en verdad estás quedando mal. Estás quedando mal. En fin. Eso es todo por el video de hoy, gente. Cuéntenme sus opiniones de Joker. Díganme si les gusta este formato. ¿No? Para discutir películas que necesitan más profundidad que un video de 10 minutos en el set normal. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para más contenido. Y déjenme un like para hacérmelo saber. Nos estamos viendo en el próximo video, gente. Adiós. Activen la campanita para más contenido.